Bueno, continuamos con este super programón y les cuento que más de 150 premios conseguidos hasta el momento por Roma hablan de lo que ha sido esta cinta en la cinematografía mundial y sin duda nadie ni el propio Alfonso Cuarón se imaginaron el fenómeno que sería cuando la estrenó hace unos meses por allá por Italia. Recordemos el paso de esta gran película a lo largo de todos estos meses que ha sido grandioso para México y para el mundo. El 30 de agosto del 2018 en Venecia, Alfonso Cuarón de nuevo comenzó a escalar la montaña del éxito como cineasta de la mano de Roma, una película que apela a sus memorias como infante en una de las colonias más populares de la Ciudad de México con tintes biográficos y elementos artísticos sobresalientes como la elección de tonalidades a blanco y negro y una ambientación perfecta de la época de los 70, quizá en ese momento ni se imaginaba que con esta obra reescribiría su historia como profesional y probablemente la historia del cine a nivel mundial. Hoy, a casi seis meses de esa fecha, podemos contar 162 premios a nivel mundial para Roma. A eso debemos sumar los reconocimientos que podría conseguir el próximo domingo dentro de la 91ª edición del Oscar, pues aspira a 10 estatuillas y el trabajo ha sido simplemente brillante. Esta ha sido su travesía por los principales escenarios del séptimo arte a nivel mundial. Roma conquistó el León de Oro en Venecia, triunfó en los Globos de Oro, en los Critics Choice Awards y los BAFTA, pero al mismo tiempo en la escena independiente ha ganado un altísimo prestigio después de ganar los premios satélite, los Gotham, los Independent Film Awards y hasta un Goya, pasando por todas las cúpulas de críticos en Estados Unidos y haciendo eco incluso en Australia como mejor película internacional y mejor director para Alfonso. Todo esto nos lleva a creer que Roma y Cuarón pueden tener una cita con el destino este domingo en caso de proclamarse ganador en la categoría reina, la de mejor película, convirtiéndose en la primer producción de habla no anglosajona en alcanzar esta proeza luego de 91 años de historia de los premios de la academia, pero su amplia aceptación curricular le otorga dichas credenciales. Sumado a lo anterior, en México, Roma ya superó los 3.6 millones de visualizaciones en Netflix, de acuerdo con las cifras publicadas por el diario El País el pasado 6 de febrero, lo que significa que 6 de cada 10 usuarios en el país la han visto. Si bien esta película puede considerarse el hito en la industria cinematográfica mexicana, la reproducción en salas de cine a nivel mundial se reduce solo a 900, debido al contrato que la producción sostuvo con la plataforma de Netflix, que sin duda ha sido beneficiada por este tipo de productos y que cerró el 2018 con más de 137 millones de suscriptores a nivel mundial. Como Cereza del Pastel, Cuarón ha generado un movimiento relacionado directamente con las trabajadoras del hogar, que podrían ver dignificada su labor y una serie de prestaciones que luego del furor de esta película, que basa su éxito en el personaje de Cleo, interpretado por Yalitza Paricio, ha generado. Roma lleva en sus manos este domingo la posibilidad de cambiar el rumbo en el cine de México y la perspectiva de Hollywood tal como la conocemos hasta ahora. Para Blabla Show, Carlos Vanegas. Y bueno, pues ahí checamos a la multiplemeada Roma, ¿no, Vilca? Impresionante. Pero aparte ve los números, 6 de cada 10 suscriptores de Netflix ya la vieron. Y eso que empezó en una plataforma y luego se incluyó en salas de cine. O sea, tantos millones de personas ya vieron la película. Fíjate que estaba leyendo que Netflix no ha dado exactamente, de Bird Box, por ejemplo, de Sandra Bullock, si dio unos más de 45 millones de personas que la vieron. De esta no ha dado exactamente la cifra, pero obviamente pues ha tenido un impacto en Netflix. Y espérate después del domingo, porque sí creo que Roma va a ser una película que se va a llevar varias estatuellas y que a lo mejor esas poquitas personas que no la vieron la van a ver. Claro, es que yo creo que por eso no pueden dar un número total todavía. Falta mucho por ver. Pensando como cuántos suscriptores tendrán Netflix en todo el mundo. Ahí dijeron en la nota muchos millones. Un buen, pero bueno.